Gracias por ver el video Soy un extraño, conozco esta ciudad, me escondo los diarios desde allá Dos tipos en un bar se toman las manos Prenden un grabador y bailan un tango de verdad Y yo los miro sin querer mirar Enciendo un paso para despistar Me quedo piola y empiezo a pensar Que no hay que pescar dos peces con la misma red Acabo de mirar las luces que pasan Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color Y siento un humo como familiar Alguien se acerca y comienza a hablar Me quedo piola y digo que tal vamos a pescar Dos peces con la misma red Desprejuiciados son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Los carceleros de la humanidad No me atraparán Dos veces con la misma red Dos veces con la misma red Y los que están ya no me importan más Dos veces con la misma red Y los que están ya no me importan más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.